a cambiar de tema aquí en la Florida, cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de la tragedia del colapso del edificio de Surfside, la policía de esta ciudad presentó al oficial Mike. Él, vea usted, es un hermoso Golden Doodle, un perrito de terapia que ayuda a los agentes que trabajaron en el derrumbe a aliviar su estrés. Según ellos, este amigo de cuatro patas es como uno más en el departamento y les ha brindado apoyo emocional en los peores momentos y sin duda han visto malos momentos. Consideran incluso que su presencia ha sido clave en la prevención del suicidio.